muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capítulo de la serie de uncharted 3 la tradición de drake aquí nos quedamos en esta parte hemos descubierto este pozo hay que echar un vistazo con nosotros vienen sur y elena venga en la carrera que he visto ahí con el radio el ojo déjate caer me hay agua ahí no sé si es agua es una cisterna chaval está seguro de que es aquí sí tiene que serlo una cisterna tiendo ser francis por aquí estaba en una misión secreta para la reina isabel de la atlántida de las arenas aquí bajo esta ciudad no no está en medio del desierto de rubaljali supuestamente parece que ahí hay una especie de mecanismo y algo me ha picado hay que meter la mano sabes que esto me resulta familiar un momento es lo que francis de rey que esbozó detrás del mapa a ver necesitamos una pistilla ven mira son los mismos pilares vale francis directo maría estas notas cuando estuvo aquí abajo nos dicen cómo encontrar la entrada es bastante críptico pero creo que lo descifraré los agujeros tendrán su importancia será cuestión de encontrar la correcta y cómo vamos a hacerlo hay montones de agujeros en este lugar bueno habrá otra pista echado un vistazo algo nos falta vale 1 puede ser a ver más para atrás A ver ahí ¿Puede ser eso? No Voy A ver La luna mostrará el camino ¿La luna? ¿Aquí abajo? Ah, no me pienso quedar aquí hasta que anochezca Seguro que es una adivinanza Lo anotaré en el mapa ¿Escribirás en un mapa de Drake de hace 400 años? ¿Qué? A él le da igual La luna mostrará el camino La luna mostrará el camino A ver, está claro que esto tiene que cuadrar De alguna manera A ver, se supone que debe ser el más grande Quieto, quieto, quieto Vale, se supone que tenemos que ver Una luna o algo así A ver Parece que no sirve de nada La luna mostrará el camino ¿Dónde hay una luna? Entonces, desde aquí La luna mostrará el camino ¿Alguna idea? En fin, marcó tres pilares Así que supongo que tendremos que tirar de las tres palancas A la vez No pienso meter la mano en ningún agujero Venga, vamos Hay que tirar de las palancas a la vez Ese no es Oye, no me das la más Muy tarde ¿Y tengo que estar probando todos? A ver La luna mostrará el camino Ah, hay un dibujo para pilar, ¿no? A ver ¿Qué intentas hacer? Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia Buscaré el lugar correcto Buscaré el lugar correcto ¿Y si te sitúas en el símbolo de la luna? El símbolo de la luna ¿Verdad? Ya, lo que estoy buscando es cuál es el símbolo de la luna Es que no veo ninguna luna por ningún lado A ver A ver Ah, mojones Quiero alinear el mapa con los pilares de esta estancia Ajá Buscaré el lugar correcto Ahora Buscaré el lugar correcto Sí, eso creo Ese Eso es Sully Ve a esa columna Claro Elena, tú ala del muro Es que no me había fijado en el puñetero símbolo Vale, meted la mano y encontrad la palanca ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo, Nate Lo uso mucho Tú, hazlo Una Dos Tres Algo ha sonado Que no me había fijado en el suelo En el puñetero símbolo de la luna ¿Qué esperaba Isabel que encontrara Drake? No estamos seguros Un tesoro, supongo ¿Qué más? Las riquezas enterradas de una civilización Pero nunca es tan sencillo, ¿verdad? Poco Y esos capullos trajeados Buscan lo mismo, imagino Sí Son hombres de Marlow Vale El veneno Vale Vaya sitio más chulo en el que estamos Vale, tenemos una entrada por allí Debe venir por allí Dos entradas Pues venga, vamos a subir por aquí A ver que vemos Y esto es una estrella rueda, ¿no? A ver No sé por girar Chicos, esperad aquí Iré a mirar ¿Qué tenemos? Una estatua de... Que atraviesa el hombre Que atraviesa un hombre Una estatua que atraviesa un hombre A ver Sí, una estatua atravesando un hombre ¿Vale? Ahí veo una lanza Vamos a ver ¿Qué pasa si...? Uy, cuidado Que hay mucha... Hay agujeros en el suelo Mal rollo, ¿eh? Mal rollo Espérate Ah, vale Ahí está la estatua del hombre Que está siendo atravesado Y... Habrá que formar algo Vale, espera Antes de nada Ah, ya no puedo... No me diga No puedo volver atrás Bueno, pues entonces tengo que bajar A ver ¿Qué es esto de aquí? Sully Lánzame el mechero Vale Ya voy Mierda Vale Espera Vale No ha funcionado Vale Hay que hacer Que se vea con la luz A ver L2 A ver No, tiene que ser un poquito más Más para arriba, yo creo A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Por cierto Ahí brilla algo Vale A ver A ver Sí Un tío atravesando A otro Con la lanza Vale Eh A ver Quizá más para acá No 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 No, no Es que no es ahí Es aquella lanza allí Que estoy viendo Ahí Fijaos ¿Lo veis? Un pelín A ver A ver A ver Ahí ¿Lo veis? Y estabais preocupados Perfecto Muy bien Vale Seguro que es un tesoro Lo que buscaba Vale Eso lo que ha hecho Es abrir Como una corriente de agua Ahí va Ahora esto se ha inundado ¿No? Un poco Bueno Tenemos otra entrada Por aquí Otra prueba Que pasar Imagino Otro puzzle Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de símbolos son? Nunca he visto nada igual ¿Y esto qué demonios es? ¿Una rueda? Pero alguien esparció las piezas Por toda la estancia ¿Sería ser Francis? ¿Quién sabe? Vale A ver si podemos resolverlo Hasta entonces estamos atrapados Vamos a poner No A ver Vale Pero esto va a haber que hacer Alguna relación No creo que sea así A ver Bueno De momento la voy a poner ¿Vale? Y a ver qué pasa Yo no sé La voy a poner de momento Aquí No Vale Esas pequeñas Con lo cual tiene que ir ahí No La leche A ver Vale A ver Esta parece más grande No Ah, es que son todas igual de tamaño Vale Vale, vale, vale Bueno Las voy a colocar todas Y luego buscar a la relación ¿Vale? Que luego para moverlas Hay tiempo Vale Vale Eh Aquí necesitaría una grande Con lo cual Esta tírala Aquí de momento Vale Necesito una pieza grande A ver Vale Esa Esa no es grande Vale Espera un momento Yo lo que busco Es una grande Grande Esta Esta es Esta es la que buscaba yo Espera No tiramos Esa ahí Vamos Fuera Vale Hay otra rueda En ese saliente De ahí Vale Vamos a probar A darle aquí A ver A ver A ver A ver Vale Que no enganchesse de allí Porque necesito otra grande Vale Eso está claro Fuera Una grande A ver Ajá Esa es la que me ¿Cómo demonios Ha llegado hasta ahí? Tiene que haber otro camino Eh A ver ¿Cómo demonios Puedo subir allí? Vale Eh 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 Aquí Ajá La virgen Yo también me pregunto ¿Cómo demonios Ha llegado En la rueda Ahí? Bueno La pieza Vale Eh Con esta pantalla Se descodifican ¿Qué puedes ver? Vale Uno parece una cruz El otro tiene cuatro círculos Oye Los mismos símbolos Que los mecanismos Los símbolos parecen estar rotando En direcciones opuestas Entre sí Vale ¿Qué demonios Significa eso? A ver Vale 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 Los símbolos parecen estar rotando En direcciones opuestas Entre sí Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale No ha funcionado No ha funcionado No entiendo Las ruedas Están colocadas Quizá tengan un lugar determinado Hay que intentarlo Tienen un lugar determinado Hay que buscar una Esta Vale Ya lo he pillado Creo Ya lo he pillado Suelta Vamos a ver Tiene que ir una y otra Una y otra Vale Tengo tres Vale Mira Esta de aquí No se puede mover Por lo cual Esta la quito Y la tiramos por ahí Porque no vale Empezamos por atrás La cruz Tiene que ir a continuación De una de cuatro Porque como hemos visto Van entre sí Vale Y ahora Esta de aquí Hay que poner una cruz ahí A ver A ver A ver ahora Tenemos cuatro cruz Cuatro cruz Cuatro cruz Ya debería Vamos a ver Eso es Bien Perfecto Perfecto Chicos Vale Se ha cerrado Por aquí Vale Vale Nate ¿Encontró Francis Drake La ciudad perdida Que estaba buscando? Creo que no Parece que solo llegó hasta aquí Y luego dio media vuelta Y volvió ¿Y ocultó todas las pruebas De su pequeña excursión? Sí ¿Te has parado a pensar Por qué? ¿Qué quieres decir? No sé A mí este sitio Me parece como una especie De Inmensa advertencia Parece un brasero ornamentado Necesito luz para verlo A ver Sully El mechero Coge una antorcha de aquí Antorcha mejor Pero bueno Lo que hay que ver Dios Arriba Igual que abajo Sully Esto es una especie De mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban Las estrellas Para orientarse en el desierto Como los marineros En el mar Eso es ¿Entonces podrás usar Estas constelaciones Para encontrar La ciudad perdida? Con un instante Sin duda De algo me valdrá El tiempo que pasé En la marina ¿No te habías pasado Todo el tiempo Buscando a la pelingui esa? ¿A quién? Deja No importa Oye ¿Crees que lo podrás Memorizar? A ver Sí Pero Sería mejor copiarlo ¿No crees? No No aconsejaría hacerlo Chicos Mirad esto Eso da muchos Ánimos Habéis oído Oh oh ¿Qué ocurre? Alejados de los muros Cuenta bien la antorcha Chico Son mucho más agresivas Fuera No les molesta No dejes de mover la antorcha Alimaña Fuera Hay que salir de aquí No os alejéis de mí A ver Fuera 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 Allí abajo Hay algo Hay que saltar No me digas No te caigan No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho A ver Son mucho más agresivas La luz no les molesta tanto No dejes de mover la antorcha Belén Utiliza la escopeta Eso hago Hay que salir de aquí Escuchad No os alejéis de mí Seguid disparando Y seguidme Detrás de ti ¡Deprisa! ¡En marcha! ¡Están en todas partes! ¡Suri, sigue disparando! ¡Para, para, 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 para! Podemos escalar por aquí Hay que abrir esta puerta No cede Tal vez pueda abrirla desde el otro lado Ten, reténlas con esto Yo ayudaré a Elena por este lado ¡A ver! Vale No se espere ¡Qué tal, Elena! Elena ¿Estás bien ahí? ¡Espera, chico! ¡Espera, chico, ya! ¡Venga! ¡Qué tal va! ¡Abre la fuerza! ¡Otra, salimañas! ¡Esa, Elena! ¡No veo nada, tío! ¡Vamos! Estoy harto de esas porquerías ¿Eh? ¿Ya las habíais visto? ¿Y pensabais contármelo, no? ¿Eh? ¡Mirad esto! Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto La copa de la muerte se te colmará Precioso Todo está en inglés Sí Debió de ser Drake Esperad, a ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y después de llegar tan lejos Lo que encuentra aquí basta para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y oculte todas las pruebas de su viaje Exacto Pero tú... Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga, solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? Venga, continuemos A ver dónde vamos Sigamos aquí a Elena y a Sully Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? A cubierto, emboscada A cubierto Vaya Vaya ¿Están tirando, tío? Vale, guardia Perfecto No sé quién es quién, eh No veo nada, Sully ¿Estás bien? Sí A ver Una granada Ya estamos No veo nada No veo nada Tú ni nadie Andón, gorrilón Lo tenemos A ver A ver Busquemos un sitio Donde Me voy a darnos No veo nada, Sully ¿Estás bien? Hay uno de escopeta No veo nada ¿Estás? Hostia Vámonos Muévete, Nate Muévete Que está el de la escopeta Fuera Fuera Vamos a coger Se están matando uno solo con las ganadas Toma, la calva Un par de puños en la calva Espera un momentito, espera un momentito Que aquí hay munición A ver que más hay por aquí, nada No, ha recortado tampoco Vale, suficiente ¿Dónde estás? Vale, se supone que de ahí llegó ahí Bien Giramos, giramos Mira, tesorito Y es un anillo de plata y coral Eso es, damos la vuelta Despacio, despacio Porque esto está muy oxidado Y en cualquier momento se dobla Vale, cuidado Mando la escalera para abajo Y no vamos a hacer puñetas Vale, atención Entendido Venga, por arriba ¿Está? Ven Gracias Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Por mucho que quiera Vale Está despejada Venga Hay que largarse de aquí Antes de que aparezcan más Venga, despacito Tranquilito Sin levantar sospechas Vale, por aquí Arriba Nate Corred Corred Oh, no Tranquilo Calma, chicos Apartaos Pero bueno ¿Qué le pasa? No han drogado ¿Qué? Vamos Hay que sacarlo de aquí Venga, hijo No me toques Vale Oye Solo Solo queremos ayudarte ¡Fuera! ¡Manejaos de mí! ¡Nate! ¡Nate! Bueno, bueno El amigo Nate Está robado ahora mismo Tranquilo Ay, Dios ¿Qué será? ¿Qué será sucedido a los dardos? ¿Ese tipo de droga? Tranquilo De nada paranoia Madre mía Por aquí Ven conmigo No, no me toques Trae Magno, guarda No, no, no Todo acabará pronto No No Calma Calma Fuf, que paranoia Lo siento ¿Sulli? ¿Sulli? Sulli no está aquí ¿Aquí? Ahora está solo Sulli lo sabe Confíate Sí Sí, bebés No No, no, no iré No te resistas ¿Qué sitio es? Estás con nosotros Solo escúchame Sabes ¿Sabes qué queremos? No, no les dejes No les dejes No dejaré Que te hagan daño Y lo que será por aquí ¿No? ¿Dónde está? No lo sé Entréganoslos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bien Bien Bendición, no lo sé No lo sé Por favor No lo sé Buenos días No te recomiendo Que montes un número Te recuerdo Que no estás aquí De un modo Especialmente legal La grandeza Nace de pequeños Comienzos Bajo esa apariencia Desafiante Se esconde El mismo fugitivo Asustado y mugriento ¿Verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco Mejor que nadie Señor Drake Aunque ese no es Tu verdadero nombre ¿Verdad? Pero pasemos A otra cosa Madre que acabó Suicidándose Padre que entregó A su hijo De cinco años A los servicios sociales Acogido En el duro Orfanatos En Francis Parece escrito Por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro está Que necesitemos Aplicar un poco Depresión ¿Qué quieres de mí? Verás Aunque me cuesta Bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar A Victor Sullivan Claro Ya sabemos Que tiene las coordenadas Para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste Nathan Parece que tu lealtad No es tan firme Como te gustaría Que fuera ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que Bueno Te hemos tenido En nuestro poder Yo diría que Bastante tiempo Y él no ha corrido A preparar un rescate Que yo sepa Él tampoco Te rescató En Cartagena Solo vio algo De lo que podía Aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Victor Solamente Piensa en Victor Es la triste Y dura realidad Yo lo descubrí Hace ya 20 años Me sorprende mucho Que te haya costado Tanto darte cuenta Estás perdiendo El tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees Que te sacó De las calles De Colombia Hace 20 años? ¿Lo hizo Para salvarte De aquella vida? ¿O lo hizo Para condenarte A esta? Ajá Excelente Verás Hemos localizado A Sullivan Al otro lado De la ciudad Lo siento mucho Nathan Tiene pinta De que Has sido borrado De la ecuación Vale Veo que tenemos Que perseguir A Talbot Ven aquí Condenado Ven aquí Sinvergüenza A ver A ver Por donde se mete A ver Eso es A por él A por él Eso mismo Digo yo Vamos vamos Que le tenemos Ahí a tiro Por aquí ¿Y ahora qué? Menudo saltarín Está hecho El golfo No lo cojo ¡Ah! ¡Surta! 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 ¡Está un paro con nosotros! Joder, le he perdido ahí. Venga. Vale, había que subir. ¿Dónde estás metido? ¡Esta perra! ¡Esta perra! Ahí está. No va. Con todo lo que lleva corriendo, no se consigue. Mierda. Padre que le parió. Dios. Sorpresa, capullo. Ja, ja, ja. Sorpresa. Mierda. ¡Oh, Dios! Vamos, Nate. Por él. Me vas a tener detrás de ti toda la ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este se ha metido aquí. Dale. ¿Dónde te has metido? Perdón. Lo siento. Ahí está. ¿Querías haberme desvistado? Sí. Venga, un saltito. Venga, Talbot. Esto ya huele. Sí. Ya vale, ¿no? La carrerita. Una percha, ¿eh? Con una percha. Buena, buena, buena. Espérate. Ahora te voy a calentarle a ti un poco. ¿Qué tal sienta? Venga. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Cabrón. Vamos. Levanta. Y se paje el feláfelo al Homelzul Babagak no. ¿Me recuerdas? Ramses. Deberías darme las gracias, amigo. Claro Gracias ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti Pero yo soy buena gente Te salvé la vida Ahora mismo soy el único amigo que tienes Y por eso crees que te debo algo, ¿verdad? Chico listo, eso me gusta Me gusta que te me adelantes Es solo una simple pregunta Irán de los pilares Claro ¿Dónde está? No lo sé, amigo Mentiroso Mira, aunque lo supiera, mi vida no valdría mucho si te lo dijera, ¿verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Muéstrame respeto Vamos a volver a empezar ¿Dónde está Irán, Nathan? Mira, puedes torturarme si quieres Vale Pero no puedo decirte lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo es más cooperativo ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo Victor Sullivan No quisiera hacerlo A su edad Podría ser demasiado para él Espera No, no, no No me has dejado otra opción Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo Espera Deja en paz a Sully Adiós, Nathan No lo toques Esto va a ser divertido No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh? Te hablo Venga Ya has aliado, ¿no? Eso es Botellazo Son piratas en toda regla, ¿eh? Toma ¿Qué tal? Solo quedas tú, campeón Buena, buena Ven, vamos a acercarte aquí Que vas a catar Vas a catar algo de lo que hay aquí ¿Ya? Vaya, vaya, vaya Venga Un gigante Que ya los tengo cogido a la media Los gigantones Quédate ahí Por favor Vale Despejado, ¿no? A ver La puerta Lógicamente está cerrada No va a estar abierta Para que me vaya ahí A la mínima Pero tenemos una escalera Por aquí Que podemos subir Y ahora a lo mejor Puedo saltar de aquí Allí Bien Y de ahí a lo mejor Puedo subir ahí No, no llego No, no llego No llego Vale Allí Eso Ratas Muy visto Claro Los piratas Beben Ron Lógico Venga Eso es Vamos bien Vamos bien Sigue subiendo Sigue Vale De ahí en atrás Bien Cuidado 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 Tenemos una cadena ahí Venga Date impulso Genial Bueno Por lo menos No me he matado Al caerme A ver Venga Atrás Uy No sé Qué ha hecho Ahí Lo extraño Espera 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 A ver A ver A ver Si se da la vuelta Que está haciendo una pílula Muy extrañas Que no sé Se ha colocado de una manera Y no me deja girar Madre mía Tengo que saltar para atrás Esto sí Vacío Vacío Claro Vale Por aquí nada Cuidado Cuidado ¿Y esto qué es? Pues esto parece un cementerio de barcos ¿No? Vaya tela Bueno amigos Buen punto para dejar el capítulo de hoy Menuda la que nos espera Ahora escapándolo de piratas Tela Por mi parte nada más Mándaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo en el próximo capítulo De este Ancha Test 3 La traición de Drake Nos está gustando mucho Un saludo amigos Cuidaros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!